Nos vamos a esta hora con Dean Cárdenas. ¿Cómo va la carrera cívico-militar desde la Plaza Boloñesi? Dean, nuevamente contigo, adelante. María de Jesús, se está iniciando la ceremonia de inauguración de esta decimosegunda carrera cívico-militar. Se han concentrado los diferentes representantes de las instituciones armadas aquí en la Plaza Boloñesi. Y también, digamos, los muñecos que representan a las diferentes instituciones. Pero vamos a comenzar con Gonzalo Rodríguez Larraín, el expresidente de Perú Urrán, acerca de esta carrera que lleva su decimosegunda edición, Gonzalo. Buenos días. Bueno, buenos días. Muy contento de estar acá nuevamente en la Plaza Boloñesi, emblemática del ejército peruano. Y próximos a darle inicio a la decimosegunda versión de la carrera cívico-militar que organiza Perú Urrán desde un inicio. Esta fue una idea nuestra que la acogió el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Jefatura de Estado Mayor. Y acá estaba presente el almirante Tubino de Congresita, que fue uno de los gestores. ¿Cuántos civiles en esta oportunidad son los que participan? Hay cerca de mil civiles, otro tanto invitado a la Policía Nacional Perú y ocho mil efectivos entre ejército, marina y aviación. Ok, Gonzalo, muchas gracias. Está a punto ya de iniciarse la ceremonia en sí, luego lo que es la carrera. Lo que va a ocurrir es que va a haber una caminata, van a dirigirse hacia la Plaza Grau, María de Jesús, amigos televidentes. Y luego ahí va a ser el punto de partida que por la vía expresa va a tomar, va a llegar hasta San Borja. El óvalo Quiñones es el punto de llegada. Vamos a escuchar entonces la Sagrada Nota del Hino Nacional, María de Jesús. Y todavía pase en estudios. Bueno, Din, mucha expectativa, por supuesto, no es cierto, por esta carrera cívico-militar que además convoca a muchos peruanos, Din, a muchos ni menos que hoy celebramos el Día de la Familia Peruana. También podríamos decir que es el Día de nuestra Familia, de las Fuerzas Armadas, cuyo Día Central es el 24 de septiembre. Y que también, por supuesto, se enaltece la imagen de Nuestra Señora, la Virgen de la Merced, ¿no? Din Cárdenas, entonces, informándonos, amigos, desde la Plaza Boloñesi a las 8.57 minutos, prácticamente, a inicios ya, a instantes de iniciar esta carrera cívico-militar el día de hoy en nuestra capital. Que les vaya muy bien, hay que hacer deporte, estar en familia, juntos y, bueno, esas serán las imágenes de TV Perú compartiéndolas con usted.